Bienvenidos al Draw My Life de Filipe Coutinho. ¡Empezamos! Nació el 12 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Era el tercer hijo de Esmeralda Coutinho y José Carlos Correia, un arquitecto. Creció en el barrio de Rocha, en la zona norte de Río, donde también está Maracaná. Pronto empezaría a jugar al fútbol sala, que le llevaría a una academia de fútbol local por recomendación de la abuela de un amigo. Tenía mucho talento, algo que le llevaría a cambiar el fútbol sala por el césped. Pasó a formar parte de las categorías inferiores de un histórico venido a menos. Vasco da Gama. Aunque al principio lo pasó un poco mal porque era muy tímido. Con 14 años, durante una tarde de fútbol con sus amigos, conoció a una chica, Aiene. Empezaron a salir y Coutinho no dudó en rechazar las primeras propuestas europeas por no separarse de su novia, con la que años después tendría su primera hija, María. 2008 fue un gran año para Coutinho. Su nombre empezaba a sonar con fuerza y en abril fue convocado con la Sub-16 de Brasil para jugar el torneo del MIG en Cataluña. Allí, junto a otro adolescente llamado Neymar, conquistó el torneo. Se hicieron muy amigos y mantuvieron siempre el contacto, hasta llegar a jugar juntos en la absoluta de Brasil. En 2010, cuando Coutinho cumplió la mayoría de edad, decidió dar por fin el salto a Europa para jugar en el campeón del viejo continente, el Inter de Milán, que le había fichado por 4 millones de euros, aunque se había quedado cedido en Vasco, hasta cumplir la mayoría de edad. Desde el comienzo se ganó la confianza del míster, Rafa Benítez. Su debut oficial sería en la Supercopa de Europa contra el Atlético. Aún así, no pudo levantar el título, que se lo acabó llevando el equipo colchonero. Eso sí, pocos días después, se llevó una gran alegría, su debut con la selección brasileña frente a Irán. En 2011 se proclamaría campeón del Mundial Sub-20 en Colombia. De esta manera, la generación de Coutinho completaba el triplete histórico, sudamericano Sub-15, el Sub-17 y el Mundial Sub-20. Con él, grandes promesas como Oscar, William, Casemiro, Danilo o Alexandro. La otra cara de la moneda la vio en el Inter. La marcha de Benítez le restó confianza y las urgencias le llevaron al banquillo. Por eso, terminaron optando por una cesión al español de Barcelona. En solo media temporada consiguió demostrar su talento y enamoró al club catalán. Volvió al Inter, pero se volvió a chocar contra una pared. No jugaba. En ese momento, apareció el Liverpool y no dudó en pagar 13 millones de euros por su fichaje. Sería el socio perfecto para Luis Suárez y desde el primer día se ganó el puesto y a la afición. Escudando a Gerrard y a Suárez, en Anfield había nacido un nuevo ídolo. Pero, como siempre pasa, no todo era tan bonito. A pesar de ser el jugador del año para los fans y sus compañeros durante dos temporadas, en el Liverpool no consiguió levantar títulos. Por eso, cuando llegó la oportunidad de fichar por el Barça, no lo dudó. Eso sí, allí no podría coincidir con su amigo Neymar, que se había marchado al Paris Saint-Germain. En verano no pudo materializarse el fichaje, por eso le tocó esperar hasta el mercado invernal. El 6 de enero de 2018, Liverpool y Barcelona confirmaron la noticia. 120 millones más 40 en variables convertían a Coutinho en uno de los fichajes más caros de la historia. Volvería a vivir en Barcelona, la ciudad donde estuvo viviendo varios años antes, y se reencontraba con Luis Sárez, el crack con el que había hecho amistad en Liverpool. Junto a Messi, Iniesta y compañía, Coutinho iniciaba una nueva aventura con los objetivos muy claros. Levantar algún día la Champions League con el Barcelona y un Mundial, el de 2018, con Brasil. El tiempo nos dirá si el pequeño mago consigue llegar a lo más alto. Y hasta aquí el Draw My Life de Filipe Coutinho. Si os ha gustado, dale a like y comentad de quién quieres que sea nuestro próximo Draw My Life de campeones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!